Como lo dice el compañero Carlos Navarro, ha sido muy complicada para todos. El gobernador se ha metido en todos los poderes, en el ejecutivo que está mandando, en el legislativo que estamos viendo, que solamente los panistas están cubriendo de todas las cochinadas que están haciendo y también al mismo tiempo en el mismo judicial. Yo quiero citar que no se han esclarecido temas muy complicados. Cuando empezaron en la administración, hubo muchos problemas en el transporte. No se han esclarecido asesinatos de compañeros transportistas, también de tenistas. Hasta el día de hoy no tenemos nada de información y desgraciadamente hay penultas. Son situaciones muy complicadas para todos los honoreces. El problema del agua, que con los compañeros yaquis, desde el primer día que tomó protesta el gobernador, se ha enfocado en buscarse recursos y de buscarse recursos para ellos mismos y sus familiares. No le ha dado solución a los yaquis y la situación ahorita ha dividido a su honora.